¿Dónde está el pedazo? ¿Estás bien, maestro? ¿Estás bien, rey? Estamos bien. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Creo que lo perjudicamos más que ayudarlo. Este es un temazo. Hola, 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 hola. ¿Me escuchás? Sí, 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 ahora sí. No, hijo de mi. Ok, más bien, tú me cargas. O sea, va, va. Ayuda, tirate, tirate. ¡No pasamos, no pasamos, no pasamos! ¡No pasamos, no pasamos! ¡Se encalló! ¡Se encalló! Mira lo que está en la ladera. Me voy a Sandy buscar el cómodo de... Toma la concha, toma la... Y voló. El caballo, qué molesto. Ese eres ruso. ¡No! 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 ¡Le mataste el caballo al ruso! ¡Volum, ¿qué pasó? ¡No! ¡Atropegaron al gorro! ¡Boludo! Realmente me di cuenta tarde. ¡Oh! ¡Oh! ¡Tereleguisque, amigo! ¡Qué hay! ¡Qué carajo! ¿Qué pasó, amigo? ¿Qué pasó? Seguimos canales rumbo... WTF. ¡Qué carajo! ¡Qué carajo! ¡Ah, esto es una fija, boludo! ¡Qué carajo! ¡Pelotudo! ¡Pelotudo! ¡Telaraña! ¡Pelotudo! 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 Te doy 5000 si va y le pegás a la bombona esa. ¡Una patada! ¡GIGA! ¡Bueno! ¡Lito! ¡No le pe... ¡Me duele todo! ¡Me duele todo! ¡Me duele todo! ¡Ayuda! ¡Ah, qué tupido! ¡Me piqué, me piqué, me piqué! ¡Negro! ¡Escúchame, bastardo! ¡Tengo 17 fucking balas! ¡Y te las puedo meter en el ano! ¡Oh! 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 ¡Saco el teléfono! ¡Oh! ¡Sacaste el teléfono, pendejo! ¡Oh, tíngate mal! ¡Qué pin... ¡Qué tipota! Mirá, le tiro a la camioneta, al de la camioneta. Mirá, 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 mirá cómo huele este, mirá cómo huele este, mirá, mirá, mirá. Señorita, ¿está bien? ¿Señorita? Sí, totalmente, concha. Perdón, hermano, no te vi. ¿Cómo que señorita? ¿No viste el guiño, hermano? Puse guiño. A ver, nunca te vi la cara. ¿Cómo que nunca, perra? ¡Oh! Es horrible. No te da, no te da. ¡Noooo! ¡No, te has posado! ¡Murió! ¡Murió! ¡Está posado! ¡La he quedado! ¡Mira! Ya, ya te fuiste, ya te fuiste. Ya está, ya te fuiste, ya te fuiste. ¿Y lo que haces tiene este sujeto? ¡Eeeeh! 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 ¿Cabo, acabo? Nada, nada, yo no dije nada a ustedes. ¡Chico! ¡No, no! ¡Corran! ¡Corran! ¡Pero qué?! ¡Pero qué?! ¡Pero qué?! ¡Pero qué?! ¡Pero qué?! ¡Pero qué?! ¿Dónde estás, bruda? ¡Que suba! ¡Pero! 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 ¡Esperá un poquito! ¡Cadete de mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me atropelló el hijo de puta! ¡No, mal pedo! ¡Señorita está bien! ¡No! 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 Llevan varios vaguitos con autos verdes y vestidos full de verde. Así que... No sé. Ya me parece mucho verde. Me creyó la pija y la reputa madre. ¡Eh! ¡Pará! ¡No! 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 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Estoy acá. ¡No! ¡No! ¡Plima! ¡La concha de tu mamá! ¡Plima! ¿A qué te... ¿A qué te le fitlisco? ¿Estás listo o qué? ¡Nada! Ya que yo le di esos 60k, debería invitarme algún día ahí a dar una vuelta a ese auto. ¡Ah! ¡Digo yo! ¡Ah! 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 ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto le tengo que pegar? ¿Mucho o poco? No, vamos a mamar con el auto ese. No. No lo quieres cambiar. No, no, no. Está bien, está bien. ¡Ay! ¿Vas a confiar en mí o no vas a confiar en mí? Sí, sí. ¡Pero es que también tenemos el equipo de mucha gente! Me cayó con la llanta. No ha chocado, no ha chocado. ¡No! ¡Ay, sí! ¡A la vez! ¿Qué pasó? ¿NT? ¿NT? ¡Ay, güey! ¡A la vez! ¿NT? ¿NT? ¡A la vez! ¿Qué pasó? ¡O! Oh! O... ¡Aaah! ¿Qué pasó? No sé qué está pasando Pero está pasando Tengo una pregunta ¿Le entraría a mi prima? Negativo A la mierda Entonces no lo quiero Me parece que va a tener que irse ¿Qué es un requisito estar con tu prima? Algo así Le tiene que partir el tajo a la prima Para poder ingresar de nuevo A nuestro establecimiento El Colorado No, 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 flaco Tenemos que arreglar unas cosas No, por eso Ah, bueno Si sos trono está todo bien, no pasa nada No, 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 pará No me hagas que amar, pará, bicho Sí, yo digo la verdad Ellos me dicen colorado Pero yo no lo soporto ¿Cuál es el problema? A mí, a mí, a mí, a mí Todo el mundo me dice colorado, colo, boludo Y eso no tiene nada de malo No, pero me confunden Porque estoy yo Está usted Está Max De verdad Cada vez que dice el colorado Dice cuál colorado El que hace Se pone esto De tres horas de aplicación Entonces No, pero yo digo colorado troll Eso es vos Ya sabes No, bueno, pero ¿Qué dijo? Ay, me acaban de decir lo mismo Él me dice Él es el colorado troll Que si no los ve Que revisen las cámaras del banco Se le fue lo femenina Esta es una loca Esta es una loca ¿Se me acapó? ¿Usted es el que maneja a todas las chicas? Bueno, es un 1031 menos Y por el otro Y por el otro Y por el otro médico Y por el otro médico Que se conectaron a uno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!